Bueno, esperamos que sean las instituciones del Estado mexicano las que resuelvan este problema, este enorme desafío, pero lamentablemente a veces se escuchan malas voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, la propia Marilena lo señaló en su discurso, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. Y perdón que lo diga, y aquí entramos en un problema todavía más grave y crítico. Bueno, queremos actuación responsable y eficaz de las instituciones a las que todos los días, o casi todos los días, pretendemos desmoronar y descalificar, y especialmente a los integrantes de las corporaciones policíacas. Escuchamos muchas veces las voces que con valor y valentía son críticas a los esfuerzos vanos e ineficaces en el combate a la inseguridad. Y muy pocas voces escuchamos cuando hay algo digno que reconocer en la tarea de las fuerzas de seguridad pública, en la tarea de las fuerzas armadas, que tienen que actuar cada vez con protocolos de mayor rigor, con absoluto respeto a los derechos humanos. Y cuando se pone en duda que lo hayan hecho, nadie sale a hablar por ellas, nadie sale a defenderlas, nadie habla, respalda y apoya la buena actuación de las policías. No vine aquí a ser crítico, pero sí a hacer observaciones. No son regaños, María Elena. Solo lo hago en el mismo tono de poder cruzar una conversación que busca ser constructiva.